Hay una cuestión que fue rara en la celebración, que era como decir que había ganado el Partido Comunista. De hecho, ese fue el enfoque que colocamos cuando supo el resultado, que era Partido Comunista estar más cerca del municipio tras ganar la primaria. Y notaba y al tiro, comentario de gente cercana al Partido Comunista que decía, ¡Uy, qué tendencioso el titular! Es como un alf. Como que decir que es del Partido Comunista es como alf. Como que hay que esconder. Es como que, ¿Pablo Iriarte en realidad de qué partido es? Es de todos. Cuando en estricto rigor, no la ganaron los radicales. No la ganó la democracia cristiana, no la ganó el Partido Socialista. El Partido Socialista fue estrepitoso. La ganó el Partido Comunista. Pero la primera señal que se da arriba del escenario es decir, acá triunfó la democracia, es como, escondamos al alf. O sea, no es del Partido Comunista, es de todos nosotros porque juntos vamos, vamos. Saben que pesa. Absolutamente. ¿Tú crees que es un medio justificado el que tiene? No, no, no es que es un medio justificado. Yo creo que... Mira, el Partido Comunista es un partido que tiene muchos años. Que vivió la clandestinidad, que fue hasta prohibido, la ley maldita, que en la dictadura sabemos lo que sucedió. Era una obsesión de llegar al comité central, comité político. ¿Tú crees que el Partido Comunista, que además es un partido muy centralizado, desde Santiago, no es tan consciente que puede pesar el caso de Jadwe? No es tan consciente del anticomunismo cultural y también exacerbado estos últimos tiempos en contra de ellos. Yo creo que ellos saben perfectamente que es un factor con el cual ellos deben conjugar, deben tomar en consideración. Y una prueba de aquello, mira la campaña, hay visto muchas banderas rojas en las marchas que hacía, en los diferentes operativos que hacía Pablo Uriarte. Yo vi banderas amarillas. Entonces, ya está integrado el concepto que ALF hay que esconder lo que es básicamente toda la simbólica que representa el Partido Comunista. Pero eso no significa que no lo es. Pero es un elemento que toman en consideración y como buenos políticos se adaptan a aquello. Entonces, reforzarlo, reforzar, apuntar del dedo que lo son, ok, puede funcionar, puede tener su resultado. Pero hay que saber también para los adversarios del Partido Comunista que ellos ya lo saben aquello. Y van a jugar con aquello. Justamente lo que ponen adelante, por ejemplo, hay otro titular que llamó, que recalcó el hecho que sea arquitecto, Pablo Uriarte. Entonces, lo sacas del comunismo para ponerlo como profesional. Entonces, todo ese tipo de astucias van a funcionar. Y como es justificado por parte de sus adversarios de recalcar el comunista de recalcar el caso Hadwey, también es justificado para ello, en este juego político, de ocultarlo.